Con la participación de la Policía Municipal y Estatal de Puebla, el Instituto Nacional de Migración identificó a 61 personas migrantes originarios de Ecuador, Honduras y Guatemala, localizados en dos acciones humanitarias. Posteriormente se rescataron a 41 personas originarias de Ecuador que solicitaban auxilio dentro de un predio de la calle 15 Oriente del municipio de Amozoc. Fueron 28 mujeres y hombres mayores de edad y 13 menores de edad acompañados. Todos ellos fueron abandonados en ese sitio por los denominados polleros. Después de unas horas, a unos kilómetros de distancia, en una caseta de cobro en la comunidad de Tlaxcalancingo, fue ubicada una camioneta con 20 personas provenientes de Honduras y Guatemala, quienes no pudieron comprobar su estancia regular en el país. En este caso fueron nueve mujeres y hombres adultos, así como 10 menores de edad acompañados de nacionalidad hondureña y un adulto originario de Guatemala. Con el apoyo de policías municipales y estatales, 49 migrantes extranjeros que viajaban en núcleos familiares fueron trasladados a la casa de la niña, niño y adolescentes migrantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. Las 12 personas migrantes extranjeras restantes, todos fueron llevados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.